Dicen que negro es luto, y yo les digo que no es verdad, porque los ojos de mis amiguelinas son negros, y eso es mi felicidad. A la segunda, con niño Dios de Chota. Buenas defensores. El señor delegado de Cuella, uno de ellos. Por favor, si lo he visto por ahí, se da buena recompensa, delegado de Cuella. El señor delegado de Cuella, por favor, en la mesa. Monta el gol, con el de Saúl, si lo trae, el gol de Chichán, en el escenario. El gol de Chichán. El gol de Chichán. El gol de Chichán. Un cariño para mis tierras de Miguel de Nueva Marca. Un cariño para los amigos de Calquis, Lauchanú. Los tres reyes a los amigos de La Totora, a su tierra de Adelio Suárez, La Totora. A su tierra también de mi cariño, Adelio Ramos. Él es del pico, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!